Yo estudié licenciatura en Artes Visuales y a partir de ahí encontré el cuerpo como un medio de expresión para todas mis ideas. Siempre quise no enfocarme sin ser pintora o escultora, sino que quería un término medio y encontré el cuerpo como el lienzo. Una vez yo empecé a hacer body painting aquí en la ciudad de Pereira, pues me empezaron a reconocer por ser la persona que hacía maquillaje corporal aquí en la ciudad. Muchas personas comenzaron a pedirme, por ejemplo, talleres, cursos. Después de yo haber estudiado en varias partes, tuve que irme a estudiar, por ejemplo, a Bogotá, estudié en el exterior, estudié con artistas que son internacionales. Y, digamos, ya con esa experiencia que empecé a adquirir, la gente me empezó a pedir como cursos, talleres y de esa manera yo dije, bueno, tengo que tener un lugar propio donde poderlos realizar. Y así fue como empezó la idea de hacer Peinta para Cadena. He estado muy cerca, he estado muy cerca porque somos vecinos y he visto cómo funciona paso a paso la construcción de un bonito castillo. No es un castillo de naipes, es un castillo construido con detalles tras detalles tras detalles y eso es lo que genera mucha creación poderosa. Y no solamente es construir, sino no es construir la parte física, sino es el talento humano que hay detrás. Es ese talento humano que la acompaña a ella. Ella es una mujer que trabaja en equipo y debido a que se trabaja en equipo es que Paint Up hoy es lo que es. Es un proceso en evolución con una curva de crecimiento supremamente interesante, supremamente bonita, cargada de pasión, de proyectos realmente positivos. Y es un crecimiento, es una evolución, eso es lo más bonito, es evolución. Lina Carvajal fue la primera persona que me dio la oportunidad de explorar el cuerpo en el tema del body painting. Yo era pues una niña que era, digamos, lo hacía algo reservado y que también tenía como muchas personas en la sociedad el estereotipo y el tabú de que simplemente alguien que no lleve ropa está ya exhibiendo su cuerpo y generando lo que se llama la desnudez. Ella me fue enseñando que uno también puede proyectar una imagen bonita, satisfactoria, en medio del arte corporal, del body painting. Además, trató desde el minuto cero de inculcarme el amor y la pasión por el maquillaje. Estoy vinculada a la academia desde el año 2019, trabajo siempre en conjunto con ella, he tenido la oportunidad de compartir también fuera de la academia con ella. Ella es una persona demasiado presta a escuchar a los demás, es muy, muy, mejor dicho, muy bondadosa. Y dentro de los rangos normales, ella sabe manejar todo lo que tiene que ver el tema de escuchar las ideas, las propuestas, que a uno como estudiante o modelo también se le hace demasiado fácil interactuar con alguien así, que tenga esa habilidad y esa capacidad de escuchar las ideas y propuestas de los demás. La academia para mí significa, pues yo me remito mucho cuando estuvimos en pandemia, Paint Up ya existía para ese momento, tenía un año. Y obviamente por la pandemia yo tuve que cerrar, en ese momento yo tenía un local que había adecuado y que era súper bonito. Gracias. Gracias. Gracias.